¡Suscríbete al canal! Cuando el equipo es propositivo, cuando el equipo intenta jugar, claramente van a haber falencias, van a haber errores al intentar jugar, pero es minimizar esa parte, es tratar de buscar el menor riesgo posible y bueno, hemos sido muy conscientes de que se gana, pero hay que corregir y hay que minimizar ese margen de error. Andrés, ¿qué han podido analizar de Bogotá Fútbol Club el rival del próximo martes? Bueno, ya hemos estado mirando videos, analizando, es un equipo que intenta salir jugando, como le dije ahorita, somos un equipo propositivo, vamos a salir a buscar el resultado, no vamos a ir a aguantar ni nada, sino a tratar de buscar ese gol tempranero y bueno, y cómo no sé, darle manejo al partido e intentar buscar más goles para sacar la victoria. Primero que todo, cuando llegué aquí, los compañeros muy bien, se siente un grupo muy unido, la energía está muy arriba y eso es lo primordial del equipo, es lo mejor que ha tenido el equipo hasta el momento. Bien, bien, gracias a Dios, el grupo me ha acogido muy bien, la verdad, desde que llegué pues el grupo me ha hablado muy bien, me ha dado la confianza también, entonces creo que eso es importante para uno como jugador, tener y sentir ese respaldo del equipo, del grupo. Pues eso es lo que hemos estado trabajando, estamos hablando más de temas, digamos, en lo de la comunicación, estamos reforzando también la parte de los espacios, manejarlos bien, el respaldo de nosotros y bueno, en semana, gracias a los trabajos y lo que nos da los profesores, hemos ido mejorando eso. De Bogotá, en el partido de ayer vimos que montó una estructura totalmente diferente a la que monta de local, ellos van a estar allá en la altura, van a estar de locales, lo más probable es que no salgan con 1-4-3-3 o 1-4-2-3-1, tiene buena salida por los laterales que son jugadores jóvenes, jugadores pues que los conozco porque los tuve millonarios, tienen un buen juego por la mitad con un jugador veterano como Salazar, que siempre le da el equilibrio, y nada, nosotros tenemos que ganar la mitad para atacar las bandas con los jugadores que tengamos rápidos y son los extremos que va a colocar el entrenador Diego Correor. Para el partido de este día martes, el cuerpo técnico del cuadro atlético Huila esperará hasta último momento a John Lerma, quien sufrió un golpe en el partido frente al cuadro Real Cundinamarca. Con mucho gusto, desde el estadio Guillermo Plaza Salsit, informó para las redes sociales del Dero de la Nación que este año cumple sus 30 años, Joan Sebastián Salazar.